Hola amigos, Alan saludándoles nuevamente con el canal de Elegante Aroma En esta ocasión, como ustedes pueden ver el título, estoy usando la fragancia de la casa de Azaro Y la fragancia es Chrome Legend Esta fragancia es una fragancia que a mi me encanta en lo personal Es una quizás, una de las gemas de la perfumería Que, no sé, para mi es una fragancia, es muy barata Y para mi dura en mi piel, dura todo el día, proyecta todo el día Muy buena fragancia, bastante descumplidos Desde que la olí por primera vez en las tiendas departamentales Donde la estaban vendiendo cuando salió en el 2007 Me encantó su aroma, siempre me ha gustado Entonces dije, no, pues la tengo que tener en mi colección Aquí está, Azaro Chrome Legend Muy buena fragancia Esta fragancia lo que tiene es que es bastante frutal, amaderada Tiene como esa vibra verde Y tiene las notas de ámbar, abatonca, almizcle, musgo de roble, manzana verde, té, vetiver Toda esa combinación de notas hacen de esta fragancia Una fragancia para verano espectacular En realidad a mi me gusta mucho Es mi día número 17 de usando fragancias para verano Chrome Legend de Azaro Déjenme saber que están usando ustedes Por favor, huelen rico todo el tiempo Suscríbanse, comenten Y nos vemos en la próxima Que Dios los bendiga Bye bye